Verga wey, esta temblando A la madre, esta temblando bien fuerte wey Su puta madre wey Su puta madre wey Verga A la verga Que pedo A la verga A la verga El estorbo el chingo Ya, ya paso Ya paso Ya paso Verga Madre wey Aquí esta hueco se mueve aun mas Verga Tambien? Maltencia Maltencia No te la 사람들이 Maltencia Maltencia